El acto canario, por así decirlo, por nuestra canariedad, por nuestra tarde en el Roca Azucarero con este grupo que pertenece ahora mismo al Roca Azucarero y cómo no, a don José Rodríguez, que lo tenemos este año por aquí, que es un placer tenerlo como monitor vamos a escucharle y también nuestro cuerpo de baile pues estará también bailando alguna de las canciones con ellos y luego ya seguiremos el acto ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 Gracias. Que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. Que volumen, que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. La primera novia que tuve, la metí en un agujero, y cuando fui a por ella, las chinches se la comieron. Y cuando fui a por ella, las chinches se la comieron. Esa novia que tu tienes, primero la tuve yo, no te descuides con ella, mira que a mi me engaño. No te descuides con ella, mira que a mi me engaño. Que volumen, que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. Que volumen, que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. Que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. Que volumen, que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. Que volumen, que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. Que volumen, que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. Que volumen, que volumen, que volumen tiene Carlota, que cuando bailo con ella, se parece una camella, la sangre se me alborota. López aquí, mi hermano, el MARDOT, con ella, la sangre se me alborota. Muy malo recuerdo. Música No vaya niña, no vaya más, al paseíto de Don Tomás, con que tropear los zapatitos, los zapatitos del caramá. Música No vaya niña, no vaya más, al paseíto de Don Tomás, con que tropear los zapatitos, los zapatitos del caramá. Música No vaya niña, no vaya más, al paseíto de Don Tomás, con que tropear los zapatitos, los zapatitos del caramá. Música No vaya niña, no vaya más, al paseíto de Don Tomás, con que tropear los zapatitos, los zapatitos del caramá. Música 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 Esta será la última canción ahora. ¡A EA criticisms! ¡Enfíjate que serán negritas las perdidas, la música del Este O toimX! ¡Gracias asistentes a través de ellas! ¡Genial música! Cuando te empecé a querer, estaba cegando hierba, cuando dejé de quererte, tenía las manos llenas. A y más, a y más, a y más, a y, vení a la mano género. A y más, a y más, a y, vení a la mano género. A y más, a y más, a y, vení a la mano género. A y más, a y más, a y más, a y más, a y más. A y más, a y más, a y, vení a la mano género. A y más, a y más, a y, vení a la mano género. A y más, a y más. A y más, a y más. A la Junta Directiva de esta Asociación de Vecinos, deseo dar la gracia a todas las personas que han tenido la deferencia de acompañarnos para disfrutar de esta tarde llena de canariedad. Para muchos de los jóvenes que nos acompañan, sobre todo los más pequeños, como ya se notarán, ¿verdad? Esa es la alegría, lo que se oye de fondo, la alegría de los más pequeños. Ahora, resultará extraño ver las diferentes actividades que hemos preparado, como por ejemplo, ver tostar el millo, ordeñar la cabra o hacer el queso. Son cosas donde los niños de ciudad, es difícil que ellos vean lo que es ordeñar una cabra, una vaca. Es difícil que hoy en los hogares nadie hace queso, por lo tanto, ellos no saben lo que es el millo. Igual, ante nuestro antepasado, pues, hacía el cochafisco y también se molía, se tostaba el millo. Unos y otros están acostumbrados a verlo todo hecho, ir al supermercado y coger el producto de las estanterías. No pasa por su mente todo el proceso que lleva lavar la ropa a mano, moler el café o hacer cochafisco. Para que ellos y ellas conozcan nuestras tradiciones, es por lo que en nuestra asociación trabajamos para conservar algunos de las citadas tradiciones, como son, por ejemplo, el enrame de la cruz, el día de Canarias, el altar de San Antonio, el día de San Roque y muchas que se nos quedarán detrás. Nuestros niños desconocen el juego de la piola, el aro, lo boliche o jugar con las pipas de los albaricoques. Han nacido en la época de la informática, donde todo se les da hecho, poco o nada saben de inventar fuego, hacer pelotas de trapo o muñecas de carozo. Como bien se dice, vivimos en un continente en miniatura, donde cada una de nuestras islas hermanas tiene sus tradiciones, sus costumbres. Pero si algo nos une es el amor a nuestra tierra y el 30 de mayo somos una sola para festejar nuestro día. Por lo tanto, muchísimas felicidades a todos, toda la comunidad canaria. Sean felices y disfruten el día de Canarias. El niño le contesta, de lo profundo del mar, que me das, marinerito, si te saco de estas aguas. Yo te daré mi navío, cargadito de oro y plata, y a mi mujer por esposa, y a mi hija por esclava. Yo no quiero tu navío, ni tampoco tu oro y plata, ni a tu mujer por esposa, ni a tu hija por esclava. Solo quiero que me des, cuando te mueras el alma, sal de aquí, maldito perro, con tus malditas palabras. El alma no, que no es mía, que a Dios se la tengo dada, y el corazón que me queda, es de mi Virgen Sagrada. Mi cuerpo para los peces, y mi ropa para las aguas, prefiero morir ahogado, que en tu maldita compaña. Prefiero morir ahogado, que en tu maldita compaña. Ese, no es mía, que en tu maldita compaña. Carmen, Carmen Pérez, Carmen, una carta de La Habana para usted. Ay, mi niño, tú no me digas. Ay, una carta de mi hija, ay, qué alegría, ¿verdad? Ay, Dios mío, qué alegría, ¿verdad? Espérate que te voy a llevar a los niños. Ay, 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 chiquilla, que me vas. Ay, qué buena, la coña, la coña, la coña, ya no estábamos amada. Ay, pero qué contenta. Ay, pero qué contenta. Vamos a hacer el baile de San Pascual. ¿El baile de San Pascual? ¿Eso qué, señora? Tú no sé lo que es un baile de San Pascual, mi niño. Ahí estoy, chiquillo, de la ciudad. Yo que sé lo que es un baile de San Pascual. El baile de San Pascual es donde las mujeres invitan a los hombres a bailar. Y encendemos una vela con una cinta. Y cuando la vela llega a la mitad, se acaba el baile. Pero, pero, Cristiana, eso son cosas de brujería. ¿Qué vas a hacer eso, cosas de brujería, mi niño? Jesús, qué chiquillo, lo que... Jesús, este chiquillo, lo que está diciendo, cosas de brujería cuando usted se ha visto toda la vida. Yo que sé, Cristiana, mire, aquí en las casas no se puede estar haciendo cosas de brujería. A mí no es un patio tan bonito, tanta gente. ¿Dónde está con las que usted, esas locuras en la casa? Yo estoy, chiquillo, de la ciudad. Mire, mire usted con la bobería de la brujería, lo que me pasó el otro día. Mire, señora, que fui el otro día al barrio de Buenavista a ver un espiritista que tanta fama tenía. ¿Tan lejos? Yo que tan solo quería algo agradable escuchar, de pronto empieza a saltar con una vela en la mano y me dice, corra, hermano, que el mundo se va a acabar. ¿Qué? ¡Uuuh! ¡Muchacho! Yo que al oírlo creí lo que me decía, me parto y salgo corriendo por toda la velocidad, por toda la vecindad. ¿Pero tú me...? ¿Qué va, qué va, qué va? Yo decía, Cristiana, y de tanta velocidad que en mi carrera traía, tiré a un cura, a un policía, a una vieja figurada, que bajaba de un tranvía. Estaba la noche oscura y la vista no me alcanza. Pero sí te voy a decir, así me vaya yo a morir, que a mí nadie me conquista. Para que yo vuelva ahí, acá suena a ti. ¡Uy! 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 Que de pequeño siempre me cantabas, madre! Sin más, un fuerte abrazo a toda la familia y para usted. ¿Qué carta más contigo? No se despide así. Y de Cuba. ¡Uy! Es que estoy contenta. Yo lloro de alegría. Sí. Yo lloro de alegría. ¡Uy! 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 A ver si cojo un poco de resuello. ¡Uy! ¡Uy! Que llegó bien. Menos mal que llegó bien. Me tenía desesperadita. ¡Uy! Dios mío. Y aquella canción que yo le cantaba. ¡Ay! Si la pudiera otra vez escuchar esta canción. ¡Uy! 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 Esa canción. Pero no la leas más, mujer. Para que no te tengas triste. Nadie me ha visto salir si no fui yo Una linda guachinanga, que sí señor Se vino detrás de mí, que sí señor Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntale tus amores, bien de mi vida Coronala de flores, que es cosa mía Ay chinita que sí, ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo Ay chinita que sí, ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo Venga, pon la manita ahí para que se vaya haciendo fácil Porquería sola Pero no, la cuajada no Vale, vale, la cuajada no, porque no lo podemos hacer el queso La cuajada La cuajada, esa, lo blanco, no la podemos tirar La cuajada es esa, entonces así despacio Para hacer nada ¿Para hacer nada? ¿Pero espera? Todavía no, todavía no, porque no tiene guantes No tiene guantes, tiene que ser con guantes No tiene guantes, tiene que ser con guantes Mediante, con guantes No tiene guantes Pero no tiene guantes Todo tiene guantes Con gantes Y el filo Ella no tiene guantes Que se va a hacer Gracias. 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 que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis males. Del rosa al corte la rosa, del rosa al corte la rosa, y de la rosa al capullo, para completar el ramo, me falta el corazón tuyo, me falta el corazón tuyo, Canarias, tierra de gofio, de vino tinto y del plataná. Gracias por ver el video. El pico con una asada, parece que conviniera, que el canario no cantara, parece que conviniera, que el canario no cantara. Y al canario le partieron, el pico con una asada. Abre los ojos del alma, y con ellos, me llame, y con ellos. Y con ellos, mírame, porque con los de la cara, te miro y no me ves. Porque con los de la cara, te miro y no me ves. Abre los ojos del alma, abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canta mejor. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto, al año que viene, la canto. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto, al año que viene, la canto. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, 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 la canto. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto, al año que viene, la canto, al año que viene, la canto. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto, al año que viene, la canto. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto. Porra, que magadero es, tú. Venga, vamos, vamos. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto, al año que viene, la canto. Porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas, porque no tiene gas, esta noche no alumbra, la farola. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto. Abre los ojos del alma, y con ellos, mírame, porque la canto, al año que viene, la canto. ¡Levántate muy temprano! ¡Abre los ojos del alma, y con ellos,NIrame, porra, y con ellos, mírame, porque la canto. No tiene gas, pero eso dice y con ellos, sí, como te llaman, y con ellos, sí, como te llaman los ojos del alma, que viene, la canto, al año que viene, la canto. Quiero que te pongas la mantilla blanca Quiero que te pongas la mantilla ¿Dónde está Pino Medina? Pino, al escenario ¿Ya se puede dar la cuajada también? ¿La cuajada también se puede? ¿Pero ya? ¿La cuajada también se puede dar la cuajada también? ¿La cuajada también se puede dar la cuajada también? ¿La cuajada también se puede dar la cuajada también? A veces el sozo de tus labios se posará, en un poquito gritarle a la ría marchará. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. No se quita la primera prueba de hablar. Para que los caramayos, no se quita la primera prueba de hablar. 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 Gracias.